Que duro es el matrimonio Que siempre lo pellizca y lo tiene controlado El nunca carga dinero, no toma ninguna copa Porque lo de sus quincenas, ningún centavo le toca Si lo invitan a una fiesta, no acepta la invitación Pues de su casa no sale, viendo la televisión Y todo se le dice la tambora Porque le pega y lo regaña a su señora Y todo se le dice la tambora Porque le pega y lo regaña a su señora El nunca carga dinero, no toma ninguna copa Porque lo de sus quincenas, ningún centavo le toca Si lo invitan a otra fiesta, no acepta la invitación Pues de su casa no sale, viendo la televisión Y todo se le dice la tambora Porque le pega y lo regaña a su señora Y todo se le dice la tambora Porque le pega y lo regaña a su señora ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!